La inaudita historia de Jürgen Damm, de ser comparado con Gareth Bale a rogar por un lugar en América. En los últimos días se ha hablado mucho de un futbolista mexicano, Jürgen Damm, futbolista que buscará convencer al cuerpo técnico de las Águilas de la América para convertirse en jugador azul crema, lo que ha desatado la furia de miles de fanáticos del equipo capitalino, ya que no consideran ser un jugador con la suficiente capacidad para jugar con los de Coapa. Pero créanme que esta no es la única controversia en la que ha estado metido Jürgen Damm, que con apenas 29 años de edad parecería un veterano por lo atropellada que ha sido su carrera, pues desde que fue parte de las fuerzas básicas del Atlas, su primera controversia llegó. Y es que Jürgen Damm, a diferencia de otros futbolistas, es un jugador que no inició en un barrio o en un pueblo. El mexicano siempre tuvo la fortuna de tener buena economía. Es así, con padres muy responsables que a pesar de que sabían el enorme deseo de su hijo por ser futbolista profesional, le dejaron claro que los estudios eran primero. Esto fue lo que hizo que Jürgen se uniera hasta los 17 años a un equipo de fútbol, pero no abandonó sus estudios y por lo mismo logró obtener su título en administración de empresas. Ya en las fuerzas básicas del Atlas, como se mencionó anteriormente, la primera controversia llegó a su vida. Tras seis meses mostrando un buen nivel y resaltando la enorme velocidad que tiene. Esperaba que el jugador sería un canterano de los zorros, pero una mala administración hizo que a su temprana edad fuera vendido a los estudiantes tecos, equipo que, aunque Jürgen estaba agradecido por la oportunidad, sabía que quizá no tenía el mismo poder de convocatoria, pero ahí tuvo la oportunidad de compartir vestidor con el Pony Ruiz, aunque al parecer no le aprendió mucho al chileno. El paso de Jürgen Dan por estudiantes tecos fue realmente corto, pues a los 20 años de edad los tuzos del Pachuca vieron un enorme potencial en el jugador y se lo llevaron para que terminara de desarrollarse como futbolista con ellos. Estando ya con Pachuca, Jürgen siguió demostrando grandes cosas, pero lo que más llama la atención de todos era la gran velocidad que tenía, cualidad que lo puso en la mira de equipos como Manchester United y Chelsea, siendo este último equipo el que puso una oferta de 4 millones de euros por el mexicano, misma que fue rechazado por Pachuca, ya que ellos no querían el momento de vender a su futbolista. Quizá esta decisión de parte de Pachuca fue equivocada, pero no lo sabremos nunca. La realidad es que esa oferta llegó en 2014, y tan solo un año después Jürgen volvería a ser tendencia a nivel mundial, ya que fue comparado con nada más y nada menos que Gareth Bale, jugador que para ese entonces ya era un futbolista estrella en el Real Madrid. Dam era considerado el segundo jugador más rápido del mundo, al conducir el balón a una velocidad de 32.5 kilómetros por hora, solo por detrás de Gareth Bale, quien lo hacía a 36.9. El futuro de Jürgen era más que prometedor, pero ese mismo 2015, la historia cambió por completo. El 10 de junio del 2015 se anunciaba que un equipo pagó casi 10 millones de dólares por el jugador, pero no se trataba de algún equipo europeo, sino de los Tigres. Para muchos, lo ideal era que Jürgen saliera rumbo al fútbol de Europa, pero las cosas no se dieron así y comenzó poco a poco el debacle del futbolista, que para ese entonces tenía 23 años de edad. Si bien parecía que haber llegado a Tigres era la decisión correcta, porque el equipo felino estaba jugando la Copa Libertadores, y por si fuera poco comenzaron a contratar grandes futbolistas como André Pierre Guignac, con el paso del tiempo, Jürgen se fue apagando con los felinos. Poco a poco, fue perdiendo la titularidad de la que gozaba, a tal grado que Ricardo Ferretti lo empezó a usar muy poco con el paso del tiempo. Además, los problemas extracancha comenzaron a llegar. Fue en el año 2018 que, además de los problemas que ya cargaba por haber perdido la titularidad con Tigres, dicho año inició con el pie izquierdo al sufrir quemadura en su rostro y manos por jugar con fuegos pirotécnicos, lo que provocó miles de memes en redes sociales, pero días después nuevamente Jürgen estuvo en el ojo del huracán por un problema extracancha. El 24 de enero de ese mismo 2018, Jürgen Damm fue noticia a nivel nacional. ¿La razón? Fue detenido y esposado por la policía. Entre miles de malentendidos, la única imagen que se tenía del futbolista era que había sido esposado dentro de un establecimiento de comida rápida. Horas después, el mismo Jürgen confesó que se había dado a la fuga de los policías por miedo, pero que todo fue un malentendido. Años después dio dos versiones de dicho incidente. Una fue porque su camioneta no tenía placas y la otra confesó que seguido huía de los agentes viales por miedo a los regaños de Ricardo Ferretti, fuera la versión que fuera. Lo que era un hecho es que se hablaba más de Jürgen por sus comportamientos fuera de la cancha. Esta situación hizo que Tigres no lo quisiera más en su equipo, por lo que salió por la puerta de atrás de los felinos rumbo a la MLS con el Atlanta United. Pero nuevamente se hablaría mal de las cosas extracancha que el jugador hacía. Desde su famoso TikTok hasta el famoso auto Lamborghini que presumió en sus redes sociales, Jürgen daba de qué hablar en todas partes, menos en la cancha con el Atlanta United. Por lo que después de haber jugado solamente 24 partidos y haber anotado un gol, el equipo estadounidense decidió rescindir su contrato con tal de que no volviera a jugar con el equipo. Tras meses sin jugar, parece que la realidad llegó a Jürgen quien por fin se puso a entrenar para estar en forma buscando una nueva oportunidad en el fútbol mexicano. Misma que como lo mencionamos al principio de este video, se puede dar, por increíble que parezca, con las Águilas del América. Quizá es mucho premio para un futbolista que a su carrera ha ido en decadencia a llegar a un equipo como el América, pero la urgencia de ambas partes podría hacer posible esta situación. Jürgen apenas tiene 29 años, 4 títulos de Liga MX bajo el brazo y algo podría aportar a las Águilas. Lo único cierto es que en tan solo 9 años, Jürgen Damm pasó de ser comparado con Gareth Bale y ser buscado por el Chelsea a estar entrenando gratis en Atlanta y estar prácticamente interrogando una oportunidad en el América. Una historia que desafortunadamente se repite mucho en los futbolistas mexicanos con un enorme potencial. Hasta ahora lo único certero es que Damm se ha convertido en personaje de las redes sociales, pero de fútbol seguimos hablando muy poco de su parte.